Vamos contigo Aries, atentos porque mira, sale la carta de la buena fortuna, la prosperidad y también buscar la luz dentro de tu corazón. Un buen día para trabajar tu mundo espiritual, para agradecerle a esos maestros, a esos guías, a ese yo superior, pero eso sí, a cuidarse de engaños, estafas, robos y hurtos, porque sale que hay una persona que te puede hacer una mala jugada en el trabajo o esas personas que hacen esos negocios inapropiados. Recuerda, lo que fácil viene, fácil se va. Hay que tener un poquito de mesura, un poquito de olfato y sexto sentido. A cuidarse la espalda baja, las lumbares, el coxis y las personas mayores, esos abuelitos, cuidado con caídas aparatosas, revisar el vehículo, revisar el vehículo porque sale tan bien que si viajas con la familia, puede tener problemas con los cauchos de atrás, el motor, el arranque, así que trata de hacer una inversión pequeña para que tú puedas estar un poquito más tranquilo. Así que, un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la humildad. Señores, tenemos que ser humildes, pacientes, fíjense que es un color verde, el color verde esperanza, el verde de la naturaleza y esa conexión para sanar esas energías del pasado. Y cuando eres humilde, simplemente es reconocer quién eres, agachar la cabeza para contemplarte a ti mismo. Mira, agachar la cabeza no es humillarse, simplemente es entender quién eres para saber hacia dónde vas, porque de eso se trata este maravilloso consejo.